Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 6 de junio. Sasha García Zapatero, CEO de Suiz Hotel Quito, estuvo en Ecos Today Radio para hablar sobre la historia del hotel y sus operaciones. Tenemos 30 hoteles y 40, o sea, y 10 más que están en desarrollo. En total, en los próximos dos años debemos tener unos 40 propiedades. Este, tenemos Suiz Hotel Lima, Suiz Hotel Quito, Suiz Hotel Santa Cruz, Suiz Hotel Chicago, eso es las Américas, y de ahí ya estamos hablando de Europa, Asia. El FMI señala que la economía de Estados Unidos presenta dos problemas. Por un lado, ha mostrado resistencia a su política monetaria y fiscal, por lo que su inflación se mantendrá por encima de 2% en los próximos dos años, con riesgo de nuevas subidas de tasa de interés. Y por otro lado, ha incrementado su deuda de 5,6 mil millones a 32 mil millones entre 2020 y 2023, por lo que recomienda rebajar activamente su déficit y subir impuestos para evitar financiarlo con más deuda. Japón apuesta por la movilidad sostenible con una propuesta poco común. Construyó una red de 161 estaciones de recarga de hidrógeno, suficientemente grande para dar servicio a una buena parte de su tráfico comercial. Pero todavía no tiene una flota de camiones de hidrógeno que pueda usar esta red. En España no hay ninguna hidrogenera, mientras que en Francia se pueden encontrar 50 estaciones. Fundación El Triángulo, destinada a ofrecer a personas con discapacidad intelectual mejores oportunidades de desarrollo, incluye a las artes escénicas en la malla curricular. El 24 de junio, en el Teatro San Gabriel, el elenco de más de 50 artistas con discapacidad de la Fundación presentará Marea. Estamos conectados. Un nuevo espectáculo que despertará el interés del público por el arte, como un gran camino hacia la inclusión. Desde el 1 de junio, se redujeron las tasas Ecodelta, boleto Quito-Panamá que antes costaba 398 dólares. Ahora cuesta 358, lo que implica un ahorro de 40 dólares. El precio de un pasaje Guayaquil-Bogotá pasó de 186 dólares a 137, con un ahorro de casi 50 dólares. Y el pasaje Quito-Miami pasó de 506 a 470 dólares. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.